Aquí nuevamente, otro día, con los empleados de mantenimiento de la Universidad Sagrado Corazón, esta vez llegaron a las siete y media, que parece que van a estar jodiendonos todo el día, como ocurrió el día de Reyes, por las mangueras a presión que yo no sé por qué, ese día no hicieron lo que iban a hacer, hoy, iban a jodernos otro día, un toro, a los de la cafetería, que cuando empiecen las clases empiezan a llegar los camiones de entrega, y todo este estacionamiento con las alarmas de los hijueputas cada vez que prenden, y apagan sus carros, Sagrado Corazón, enemigo de la comunidad de San Francisco, me cago en la madre que los parió a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!